Señoras y señores, apreciada juventud, seguidamente en la apertura de este seminario, el mensaje del excelentísimo señor Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Muy buenas tardes a todos. En nombre del Gobierno Nacional de la República del Paraguay, quiero darle la bienvenida al Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, al señor Surab Ololikashvili, y a través suyo a toda la comitiva que le acompaña. Agradecerle también el gran trabajo, el gran esfuerzo a la Ministra del Turismo, a la señora Sofía Montiel de Afarra. Realmente, felicitaciones a todos quienes nos acompañan hoy, a las autoridades locales, a los diferentes Secretarios de Estado, porque mi presencia aquí realmente lo hago por tres razones principales. Primero, para reconocer la gran gestión de nuestra querida Ministra, y para agradecer la presencia del amigo Surab aquí en Paraguay, para este seminario. segundo, para reconocer a todo el sector, a todo el sector que fue uno de los sectores más golpeados por esta gran dificultad que nos tocó atravesar a todos, a ustedes, a la población en general, a nosotros, a las autoridades, que tuvimos que enfrentar un desafío que no estaba previsto en ningún cronograma previo, que fue la pandemia. Y agradecerles por el esfuerzo, felicitarles por la resiliencia, por el trabajo, y hoy mi presencia aquí también es un homenaje a todo el sector que se mantuvo manteniendo empleos y que siguió apostando, porque a pesar de la pandemia en Paraguay, crecieron las inversiones en plena pandemia en el sector del turismo. Así que, mi gratitud y mi reconocimiento a todo ese gran esfuerzo que están haciendo para que la política paraguaya tenga como principal eje, o como uno de sus ejes principales, también una política pública que pueda fortalecer esta gran industria. Esta industria que hoy en Paraguay está generando más de 290 mil empleos en todo el territorio nacional. Esta industria que permite el desarrollo del talento del capital humano que tiene nuestra nación, que incorpora a jóvenes, que incorpora a nuestros hermanos de pueblos originarios que forman parte de la cultura y de la riqueza de lo que Paraguay puede exponer al mundo y a nosotros mismos los paraguayos. En el año 2019, posterior a la pandemia, el turismo interno y quienes nos visitaron generaron ingresos al Paraguay por casi 500 millones de dólares. Hoy, Paraguay tiene un gran potencial y lo que nosotros queremos hacer es visibilizar ese potencial que tiene Paraguay. La tarea del Gobierno Nacional es promocionar el destino Paraguay como parte de su estrategia para generación de ingresos, fortalecer nuestra cultura, generar ingresos, generar empleo digno y darle oportunidad a una gran cantidad de jóvenes que, como bien lo dijo el amigo Surab, la mayor fortaleza y el mayor potencial y la mayor dependencia que tiene la industria del turismo está en sus recursos humanos, en quienes hacen realmente esta industria una industria reconocida y sostenible en nuestro país. También este seminario le mencionaba a nuestros amigos visitantes, hablan de energía renovable. Estamos en la represa de mayor generación de potencia de energía limpia y renovable en el mundo. Esta represa fue construida por talento y sacrificio del pueblo brasileño y del pueblo paraguayo. Hemos podido, como parte de nuestra política energética estratégica, hace aproximadamente ya ocho meses, Paraguay se ha convertido en uno de los únicos países del mundo que todo su sistema eléctrico es proveído por energía limpia y renovable después de poder llegar hasta el último rincón de nuestro país, allá en Bahía Negra, en el Chaco paraguayo, donde en diciembre del año pasado, con el presidente de la ANDE, pudimos inaugurar, levantar la perilla, donde celebramos la llegada de la energía de Itaipú al último rincón de la República del Paraguay, que creo que también eso forma parte del activo Paraguay. Hoy venimos aquí a renovar nuestro compromiso con la industria del turismo. Venimos aquí a agradecer la presencia del secretario general de la Organización Mundial del Turismo. Venimos aquí a reconocer el esfuerzo que hizo el sector y a darle ánimo a estos jóvenes que hoy forman parte de esta gran cadena productiva. Y venimos aquí también a acompañar a una gran mujer. En nuestra historia, la mujer paraguaya fue fundamental para la reconstrucción de nuestra nación, y hoy tenemos a una gran mujer que está liderando el proceso de recuperación de nuestro turismo en nuestro país. Así que muchas felicitaciones, mi querida ministra, y mucho éxito y reconocimiento en su carrera. Agradecerle también al director de la Itaipú Binacional, que recibió el mandato imperativo de la primera dama, que ella se dedica al empoderamiento de la mujer. Entonces, como era una ministra de turismo, Itaipú, por orden de la primera dama, se puso al servicio también del sector. Así que muchas gracias, mi querido director. Y muchas gracias a todos. Espero que este sea un seminario que les llene de contenido y que genere una gran esperanza. Dentro de nuestra visión, en plena pandemia, hemos hecho inversiones mirando en el sector. Y sacamos a muchos distritos que tenían potencial turístico, pero que necesitaban acceso a camino de todo tiempo. Hoy, ciudades que son netamente turísticas en Paraguay, tienen una dinámica diferente, como Porateí, Yabebirú, Tacuatí, y otros sectores que estaban totalmente aislados y que nosotros le dimos una fortaleza. Hicimos grandes inversiones a través de la administración, a través de la ANDE también, para que nos falte energía en los lugares que, a consecuencia de la pandemia, aumentó el turismo interno y queríamos darle toda la fortaleza a todos esos destinos que puedan servir de contención y de mitigación para el momento difícil que vivimos en este tiempo. Hoy vivimos un nuevo tiempo, un tiempo de recuperación, un tiempo de recuperar esas esperanzas, de aprender de este gran valor que aprendimos en este tiempo difícil, que es la solidaridad, esa solidaridad que demostró el mundo y que nosotros aquí los paraguayos hemos vivido en este tiempo. Hoy es momento de recuperación, como bien lo dice este seminario. Recuperar el turismo, recuperar los empleos, y espero que Paraguay sea un gran protagonista de la industria del turismo en la región. Así que muchas gracias, muchas felicitaciones a todos, que Dios les bendiga. Tengo las palabras del excelentísimo señor Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Se convoca, señoras y señores, al señor Presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, a la Primera Dama, su Excelencia, Doña Siglevana Abdo, a la Ministra de Turismo de la República del Paraguay, Sofía Montiel de Afara, y al Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, don Surak Polo Nicáspili. La foto oficial, por favor. Adelante. Ahí viene. Muchas gracias. Así culmina, señoras y señores, la apertura del Seminario Internacional sobre Turismo Sostenible y Energía Renovable. Nuestras distinguidas autoridades se retiran para cumplir otras visiones en el orden oficial.